Estimados graduandos de esta promoción 2020, profesora Vilma Alicia Paguaga Rivera de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en nombre de esta institución les doy una bienvenida cordial a esta ceremonia de juramentación virtual previo a la obtención del título que los acredita como profesionales en diferentes áreas de la docencia. Damos inicio con la entonación del himno nacional de Honduras. ¡Gracias! 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 Seguidamente, el secretario general, profesor José Wilmer Codoy Cepeda, realizará el acto de juramentación del grado de doctorado. Se le solicita levantar su mano derecha y a cada pregunta deberán responder con claridad, si prometo. Juramentación. En mi condición de secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, tomo la promesa de ley a los sustentantes. Prometéis, ante esa bandera, representativa del honor nacional, dedicaros al ejercicio honrado de la profesión que el Estado os otorga, procurando aumentar cada día el caudal de vuestros conocimientos, para crédito de este centro de enseñanza que os educó, y en compensación de los esfuerzos por la nación en vuestra cultura. Prometéis, contribuir con vuestras luces de profesional y con vuestros esfuerzos de ciudadanos a defender y enaltecer en toda ocasión el nombre de vuestra patria? Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Prometéis, cumplir con altura y dedicación las funciones que os corresponden como profesor, en defensa de los intereses de la patria, velando por la dignidad del magisterio y formando en la juventud encargada en vuestras manos, una conciencia clara de ciudadanos democráticos, cultos y nobles, perfeccionándose en constante superación espiritual e intelectual? Prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. En consecuencia, en mi carácter de secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Mrazán, y en nombre de la República de Honduras, os confiero el honroso título de Doctor en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente. Doctor en Educación. A continuación, se da lectura al acta de graduación. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Mrazán. Acta de graduación. El suscrito secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Mrazán, certifica que el sustentante ha cumplido con los requisitos legales establecidos por la institución y tras la promesa de ley en nombre de la República de Honduras, se confiere el título de Doctor en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente y Doctor en Educación. En fe de lo anterior, firma la presente en Tegucigalpa a los 17 días del mes de diciembre del año 2020, Doctor Hermes Aldubín Díaz Luna, rector, Magíster José Wilmer Godoy Cepeda, secretario general. A continuación, se realiza la juramentación del grado de maestría. Juramentación, en mi condición de secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Mrazán, tomo la promesa de ley a los sustentantes. Prometéis, ante esa bandera, representativa del honor nacional, dedicaros al ejercicio honrado de la profesión que el Estado os otorga, procurando aumentar cada día el caudal de vuestros conocimientos para crédito de este centro de enseñanza que os educó, y en compensación de los esfuerzos por la nación en vuestra cultura. Sí, prometo. 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 Prometéis, contribuir con vuestras luces de profesional y con vuestros esfuerzos de ciudadano a defender en altecer en toda ocasión el nombre de vuestra patria? Sí, prometo. 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 Cumplir con altura y dedicación las funciones que os corresponden como profesor, en defensa de los intereses de la patria, velando por la dignidad del magisterio y formando en la juventud encargada en vuestras manos, una conciencia clara de ciudadanos democráticos, cultos y nobles, perfeccionándose en constante superación espiritual e intelectual. Sí, prometo. 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 En consecuencia, en mi carácter de secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en nombre de la República de Honduras, os confiero el honroso título de Máster en Calidad y Equidad de Educación, Máster en Educación en Ciencias Naturales con Orientación en la Enseñanza de la Biología, Máster en Educación en Ciencias Naturales con Orientación en la Enseñanza de la Química, Máster en Educación en Derechos Humanos, Máster en Gestión de la Educación, Máster en Investigación Educativa, Máster en la Enseñanza de las Lenguas con Orientación en Inglés, Máster en Matemática Educativa, Máster en Educación para la Gestión Administrativa y Financiera. A continuación, se da lectura al acta de graduación. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Acta de Graduación. El suscrito Secretario General de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, certifica que los sustentantes han cumplido con los requisitos legales establecidos por la institución y, tras la promesa de ley, en nombre de la República de Honduras, se confiere el título de Máster en Calidad y Equidad de la Educación, Máster en Educación en Ciencias Naturales con Orientación en la Enseñanza de la Biología, Máster en Educación en Ciencias Naturales con Orientación en la Enseñanza de la Química, Máster en Educación en Derechos Humanos, Máster en Gestión de la Educación, Máster en Investigación Educativa, Máster en la Enseñanza de Lenguas con Orientación en Inglés, Máster en Matemática Educativa, Máster en Educación para la Gestión Administrativa y Financiera. En fe de lo anterior, firma la presente en Tegucigalpa los 17 días del mes de diciembre del año 2020, doctor Hermes Alduín Díaz Luna, rector, Magíster José Wilmer Goy Cepeda, secretario general. Finalmente, el secretario general realiza el acto de juramentación del grado de licenciatura. Juramentación en mi condición de secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, tomo la promesa de ley a los sustentantes. Prometéis, ante esa bandera, representativa del honor nacional, dedicaros al ejercicio honrado de la profesión que el Estado os otorga, procurando aumentar cada día el caudal de vuestros conocimientos, para crédito de este centro de enseñanza que os educó y en compensación de los esfuerzos de la nación por vuestra cultura. Sí, prometo. 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 Sí prometo. Sí prometo. Sí prometo. Sí prometo. Sí prometo. ¿Prometéis contribuir con vuestras luces de profesional y con vuestros esfuerzos de ciudadano a defender y enaltecer en toda ocasión el nombre de vuestra patria? Sí prometo. 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 Sí, prometo. Prometéis cumplir con altura y dedicación las funciones que os corresponden como profesor en defensa de los intereses de la patria, velando por la dignidad del magisterio y formando en la juventud encargada en vuestras manos una conciencia clara de ciudadanos democráticos, cultos y nobles, perfeccionándoos en constante superación espiritual e intelectual? Sí, prometo. 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 En consecuencia, en mi carácter de Secretario General de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en nombre de la República de Honduras, os confiero el honroso título de Profesor de Matemáticas en el grado de licenciatura Profesor de Educación Comercial en el grado de licenciatura Profesor en Ciencias Sociales en el grado de licenciatura Profesor en Ciencias Naturales en el grado de licenciatura Profesor en la Enseñanza del Español en el grado de licenciatura Profesor en Educación Tecnológica con Orientación Mecánica Industrial en el grado de licenciatura Profesor en Educación Tecnológica con Orientación en Electricidad en el grado de licenciatura Profesor en Educación Tecnológica con Orientación Electrónica en el grado de licenciatura Profesor en Educación Tecnológica con Orientación en Madera en el grado de licenciatura Profesor en Educación Física en el grado de licenciatura Profesor en Orientación y Consejería Educativa en el grado de licenciatura Profesor en Administración y Gestión de la Educación en el grado de licenciatura Profesor en Educación Preescolar en el grado de licenciatura Profesor en Educación Especial en el grado de licenciatura Profesor en la enseñanza del inglés en el grado de licenciatura Profesor en educación artística con orientación en artes musicales en el grado de licenciatura Profesor en educación artística con orientación en artes visuales en el grado de licenciatura Profesor de turismo y hostelería en el grado de licenciatura Profesor de educación en seguridad alimentaria y nutricional en el grado de licenciatura Profesor en educación básica primero y segundo ciclo en el grado de licenciatura, profesor de educación básica en el grado de licenciatura, profesor en educación con orientación en matemáticas en el grado de licenciatura, profesor de educación básica en inglés para primero y segundo ciclo en el grado de licenciatura, profesor en educación básica primero y segundo ciclo. Se da lectura a continuación al acta de graduación. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, acta de graduación. El suscrito secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán certifica que los sustentantes han cumplido con los requisitos legales establecidos por la institución y tras la promesa de ley, en nombre de la República de Honduras, confiere el título de profesor de matemáticas en el grado de licenciatura, profesor de educación comercial en el grado de licenciatura, profesor en ciencias sociales en el grado de licenciatura, profesor en ciencias naturales en el grado de licenciatura, profesor en la enseñanza del español en el grado de licenciatura, profesor en educación tecnológica con orientación en mecánica industrial en el grado de licenciatura, profesor en educación tecnológica con orientación en electricidad en el grado de licenciatura, profesor en educación tecnológica con orientación en electrónica en el grado de licenciatura, profesor en educación tecnológica con orientación en madera, en el grado de licenciatura. Profesor en educación física, en el grado de licenciatura. Profesor en orientación y consejería educativa, en el grado de licenciatura. Profesor en administración y gestión de la educación, en el grado de licenciatura. Profesor en educación preescolar, en el grado de licenciatura. Profesor en educación especial, en el grado de licenciatura. Profesor en la enseñanza del inglés, en el grado de licenciatura. profesor en educación artística con orientación en artes musicales en el grado de licenciatura profesor en educación artística con orientación en artes visuales en el grado de licenciatura profesor de turismo y hostelería en el grado de licenciatura profesor de educación en seguridad alimentaria y nutricional en el grado de licenciatura profesor en educación básica primero y segundo ciclo en el grado de licenciatura profesor de educación básica en el grado de licenciatura, profesor en educación con orientación en matemática en el grado de licenciatura, profesor de educación básica en inglés para primero y segundo ciclo en el grado de licenciatura y profesor en educación básica para primero y segundo ciclos. En fe de lo anterior, firma la presente en Tegucigalpa los 17 días del mes de diciembre del año 2020, Dr. Hermes Aldubín Díaz Luna, rector, magíster José Wilmer Godoy Cepeda, secretario general. Finalizamos esta ceremonia deseándoles a todos muchos éxitos en su nueva vida profesional. Muchas gracias por su atención.